Bienvenidos amigos, esto es esta noche, iniciamos el programa con un caso que viene ocurriendo en el distrito del Tambo y es que la comuna local ha sido multada con 202.500 soles que equivale a 5 UITs por la Autoridad Nacional del Agua. En el siguiente informe vamos a conocer todos los detalles, a qué se debe esta sanción, en qué es lo que habría incurrido pues esta comuna del Tambo para que reciba semejante multa. La Municipalidad Distrital del Tambo es multada con 202.500 soles equivalente a 50 unidades impositivas tributarias por ocupar la faja marginal del sector de Porvenir. La Autoridad Nacional del Agua multó a la comuna Tambina con este monto luego de que invadiera un tramo aproximado de 400 metros lisos y un área de 45.753.5 metros cuadrados ubicado entre los sitios H11, H12 y H13 del terreno de la faja marginal. Efectivamente nosotros hemos iniciado un procedimiento administrativo sancionador contra la Municipalidad Distrital del Tambo por ocupar la faja marginal del río Mantaro en la margen izquierda en el sector del Porvenir. Esta resolución ha sido apelada en su debida oportunidad por la Municipalidad y ya tenemos una resolución del Tribunal Nacional de Resolución de Controversias Hídricas mediante la cual declara infundado el recurso impugnativo de apelación. Quería comentarle que la Municipalidad al haber cometido infracción en materia de recursos hídricos ha sido sancionada con 50 UITs. Se ratificó esta resolución el pasado 30 de enero de 2018 luego de que la Municipalidad del Tambo pidiera un recurso de apelación contra la resolución directorial número 749-2017 a la Autoridad Nacional del Agua Mantaro dirigido al Tribunal Nacional de Resoluciones de Controversias Hídricas. Esta entidad declaró como infundado este recurso agotando toda vía administrativa. De recursos naturales tal como lo establece el TUO de la Ley del Procedimiento Administrativo General, la Ley Número 27444, nosotros al margen de la sanción también establecemos medidas complementarias. No solamente eso está dispuesto en el TUO, sino también está dispuesto en nuestra Ley de Recursos Hídricos, nuestra Ley 29.338. En la resolución directoral, la número 749 del año 2017, emitida el 30 de octubre del 2017, en la parte resolutiva, en el artículo primero, estamos imponiendo la sanción a la municipalidad. Al margen de ello, en el artículo tercero disponemos como medida complementaria la obligación de que la Municipalidad Distrital del Tambo pueda restaurar la faja marginal a su estado anterior. Asimismo, en esta resolución se indica como medida complementaria que la Municipalidad Distrital del Tambo restaure a su estado natural la faja marginal afectada y sus bienes asociados, retirando todo el material y todo tipo de infraestructura implementada y construida. De no cumplir la Municipalidad del Tambo, esta resolución se presentará a las actas de notificaciones a la unidad ejecutora coactiva para hacer efectivo el pago y cumplir con la medida complementaria. Como ya dije, esperamos los cargos de las notificaciones. Nosotros en la sede central tenemos una oficina o una unidad ejecutoria coactiva. Vamos a tener que remitir el expediente porque nosotros no hacemos, no efectivizamos acá o la cobranza del pago de la multa impuesta. Tenemos una unidad especializada para ello y bueno, ellos se encargarán de hacer efectivo en la cobranza de la multa impuesta. Cabe resaltar que en el año 2013, según la resolución número 102-2013 de la Autoridad Nacional del Agua y la Autoridad Local del Agua Mantaro, aprobó la delimitación de la faja marginal en la margen izquierda del río Mantaro, en el Distrito del Tambo, a lo cual la comuna Tamina ocupó parte de ella con la puesta del botadero El Porvenir. Ante esta resolución, Aldrin Zárate, exalcalde de la Municipalidad Distrital del Tambo, en cuya gestión se ejecutó esta obra e impuesto la multa, declaró para el programa de esta noche con Erson, mientras acompañaba una marcha. Coménteme un poquito, ya se ha emitido una resolución en la cual la AAA ha demandado a la Municipalidad del Tambo con 50 UITs, este equivalente... ¿Por qué no se entera mejor otra resolución que demandó la AAA? La AAA ya los está sancionando a los invasores gracias a la gestión del Tambo. Hemos podido hacer respetar la faja marginal, han querido prácticamente hacer daño al pueblo y hemos logrado. Son dos resoluciones gracias al congresista Mario Cancio. Esa es mejor noticia de la que usted está pretendiendo dar. Una multa administrativa son solamente soles, más por el contrario, la caja nos ha dado razón y ahora dos resoluciones a nivel nacional hemos ganado. Eso debe ser motivo de noticia. No sé por qué se pregunta de otra cosa. Licenciado, es una multa que también nos vamos a tener que pagar con nuestros impuestos, no sería materia de... Por eso yo solamente le pido que usted analice mejor las cosas y pueda mejor referirse a un buen resultado en la faja marginal. No hay que tergiversar las cosas. Usted no sabe, de repente esa resolución le haría llegado a su WhatsApp. ¿Ya? Muchas gracias. ¿De alguna u otra forma qué quiere decir con esto, licenciado? Porque vemos que... No, estamos en una movilización y ahorita y usted está queriendo distraer. ¿Ya? Muy bien, gracias. De esta forma vemos la respuesta del alcalde concerniente pues a la multa que ahora los tambinos vamos a tener que pagar. Son 50 UITs. Cada UIT de más de 4 mil soles. Como usted lo escuchó, vecino Tambino, son unos cuantos soles, según Zárate, los cuales se tendrán que pagar por la puesta en funcionamiento del botadero El Porvenir a la Autoridad Administrativa del Agua por ocupar parte de la faja marginal. ¿Qué mente es acción? Licenciado, al final, bueno, hace meses atrás teníamos una entrevista donde ya se mencionaba que se iba a tener ya pues una ciudad libre de basura y de otros residuos. Se ha logrado cumplir con este compromiso en el periodo en que se va a estar. Sí, la ruta está bien establecida. Yo creo que hay un trabajo ya, como le expliqué también hace seis meses a usted. De esta forma vemos que la tan anunciada obra que duraría por varias gestiones ha generado una multa que tendrá que ser pagada de las arcas de la comuna Tambina, perjudicando en obras que pudieran ejecutarse. El siguiente alcalde tendrá esta papa caliente entre sus manos. Usted ha podido observar ahí en este informe bastante detallado la situación. Si bien es cierto, Zárate ya no es más alcalde del Distrito del Tambo porque ha renunciado, inicia su carrera hacia el gobierno regional, pero la situación para el Distrito del Tambo no es nada fácil. Por más que él diga son unos cuantos soles, según hemos podido escuchar, creo que esos 200 mil se podrían invertir muy bien en pista, en vereda o en alguna otra obra, alguna otra necesidad que tenga este distrito. ¿O usted qué opina? No, no es tan sencillo. Haber cometido una infracción de esta, de este tamaño le ha traído pues consecuencias bastante difíciles para el Distrito del Tambo. Aunque él dice que esto no es noticia, ¿usted qué opina? Ya hemos puesto en su pantalla el informe completo de lo que viene ocurriendo. Para nosotros sí es importante porque son 50 UITs, 200, 2.500 soles, que como él dice hay que hacer obras para el pueblo, se puede invertir en eso precisamente.